¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De ahí, volvemos Abro Péndulo Voy a correr el péndulo El péndulo empieza acá Péndulo izquierdo A la derecha Bajo el hombro Se cae el velo Y voy a peinarme Pero La verdad es que Ya volteé brincadeira para hacer unos Pam 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 Eso lo vamos a ver con la otra clase Que estará complicado Juntos los pies Y frente el velo Y en el frente y atrás Van a avanzar Para que no se vuelven Por ejemplo Vamos hacia atrás Vamos a poner que yo camine aquí Para caminar Caminan Y empiezan la canción Y avanzan Y atrás Sí, abargan Para que no se vuelven Para que no se vuelven Vamos a tirar Vamos a tirar Qué Qué Unось Gracias.